Sí, como todos finales, partido luchado, pero lindo partido, la verdad que creo que se vio un juego interesante, dando dos equipos y bueno, creo que a lo largo de los 90 minutos, porque fueron dos partidos, creo que fuimos mejor, ¿no? Bueno, ustedes sacaron la chapa de equipo, ¿no? Muchos jugadores presentes aquí en AFI, eso da ventajas. Sí, yo creo que hay un lindo equipo, un lindo plantel, yo bien me sumé este año, me sumé y el primer título, pero viene un grupo interesante y lindo y más allá de los resultados, nos encontramos siempre a entrenar, tiramos todo para adelante y bueno, hay un poco de juntar el vicio de que todos tuvimos siempre jugando al fútbol. Para esto sirve, ¿no? Son aquellos que no se quieren despedir del fútbol. No, es un poco, está bien con nuestros ritmos, ya con nuestra edad, pero manteniendo el estado un poco y jugar, y que es lo que siempre nos ha gustado a todos, creo. Bueno, vos decías que te sumaste este año, pero AFI siempre es protagonista, ¿pesa a veces un poco cuando llegan a estas instancias? Sí, yo creo que sí, porque éramos el equipo a vencer, donde íbamos a jugar, siempre nos querían ganar, siempre se hablaba del equipo de AFI, y bueno, a las claras está que llegamos a la instancia final y bueno, pudimos coronarlo con el campeonato. Bueno, ahora el aliento que le dará este campeonato para la segunda etapa. Sí, yo creo que sí, que siempre es importante mantener el grupo y más saliendo campeón, pero lo importante, que vuelvo a reiterar, más allá del resultado, que siempre es bueno en todo esto, es el grupo y encontrarnos y jugar y seguir haciendo lo que siempre nos gustó, jugar fútbol. ¿Vas a seguir? Sí, sí, yo creo que sí, porque aparte hay un lindo grupo y bueno, ya lo charlamos, que todos vamos a seguir, la mayoría, así que va a seguir el mismo plantel, creo. Bueno, gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias.